¿Qué calidad quedó la adornita? Y esa casita bien bonita de palma dijo ¿Van a ir a echarse su chapuzón entonces? Sí, yo miraba allá un ratiquillito Ya Chepe se anda divirtiendo allá, mira A la bestia Está allá No sé si se mira allá En ese lado eso Sócala Esta calidad Chepe no te vas a bañar A rato dice A rato Bueno pues Me voy regalando Me voy regalando Espacio porque no lo voy a dar No se puede golpear Tire si Tirate vos ay marí ya me tiraba con el teléfono ala ala gran chuch cayó un sapo él piensa que es cantina bueno chicos aquí ya se están divertiendo los patojos pues yo terminé de grabar me voy a meter también pero ahí vamos a disfrutar del agua y pues vamos a ver que está voy a ver allá los patojos mira a ver qué están haciendo pues bueno ahí están ve lo que son los los güiros dijo ahí están divirtiéndose también no se van a meter a bañar no se van a meter a bañar siempre estamos platicando ah está buena esta calidad iba verdad que está calidad todo aquí ya habías venido aquí Chepre o no 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 bien calidad bien calidad una en tu casa y los güiros no se van a querer bajar ah si pero me dan mareo si vean todo aquí bien bonito todo lo que son allá vean la entrada ve la casa se quedan un día o no en tu silla o en dos días si calidad está bueno Chepre ahí diviértanse aquí está bien bonito se está divertiendo Fernanda si qué bueno eso es lo bueno allá está lo que es la Manuela a ver están ahí sí está buena a divertirse está buena pues allá están aquellos también yo soy playera ando muchachos está quemando la piscina está está hondo una burguesa está hondo está hondo ah ese es para acostarse ahí pero yo creo que ese se para y no se va a hacer ya está quebrado ya está quebrado pero todo se está quebrado ya está quebrado ya loco si ya no sirve entonces es como para recostarse pero se ha quebrado para recostarse si no estoy comentando con usted puede decir si si porque bueno me voy a tirar chifre no 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 la Fernanda no se va a meter bien está hondo la Fernanda ya se mojo ya se mojo a la bestia se mojo santo dios ah bien pueden tirarse está hondo loco ese es nilo como nilo este no se moja es nilo calidad se repara el agua se pinta dale chepe está hondo mira ya se va a tirar chepe ¿fueron a pedir? ¿fueron a pedir? ¿tú vas a pedir? yo si, tengo agua vamos a tirar una carrera ¿aló? ¿la carrera? ¿la carrera? ¿la carrera? se le tira la manuela se le tira la manuela a la bestia a la bestia se va a caer eso ¿sabes que no sale uno? ¿sabes que no sale uno? ¿sabes que no sale uno? dale y ahí estamos grabando no hombre dale 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 no hombre no 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 bueno ah la verdad pues puchiquiquiqui fue pero bueno como le digo si nomas va a disfrutar de ver a a chepe y bañarse en todo eso ajá pues si, esta bueno no pues si si porque diferente a uno esta bañando se disfrutando el que gana lleva 10 barras si voy a esperar el que gana 10 barras aqui ve 10 barras porque esta que esta esta de la mañana no ah la bestia ah la bestia esta en el sol y esta parada Fernanda y si Fernanda 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 si Fernanda váyanse Fernanda no hombre no lo va a tirar bueno vamos a competir con ya va a terminar dele un minuto falta un minuto falta dele dele pero este campeonato me va a quitar mucho papá por el de que duermo porque esta desde el cabo youtube si hombre yo un calcio me voy a tirar voy a enfocar desde aqui porque no dele pues desde aqui voy a enfocar mejor a la una a la dos a la tres vamos JO remembered no hombre la ganó Eduardo un chá Eduardo rápido en igual lado la pepezca rápido le dio no debajo del agua no salió en ningún momento dale pues chepe con eduardo dale dale pues chepe con eduardo dale pues uno, dos, tres, ya bueno pues amigos entonces ahí continuamos adentro ya continuamos